Good morning. Buenos días. ¿Cómo están? Es jueves. ¿Sí es jueves? Sí, es jueves. Ya es las... Ya son las 2 de la tarde y estoy empezando a grabar bien tarde. Y este... Ya tengo rato aquí. Estoy viendo una movie de... Que se llama Because I Said So. Y oh my god, esa movie me encanta. Desde cuando que no la miraba. Pero ya la grabé el otro día porque miré que iba a salir. Y dije, ay, la voy a grabar. Y la grabé y apenas ahorita la estoy viendo. Pero ya. Estoy editando un video también que ya lo han de haber visto. Me supongo. Y este... Sí, son las 2. Y yo, pues, la junta del trabajo son a las 3. Y yo pienso que no voy a ir. Aunque me regañen. Y, like, la junta se me hace, like, no tiene punto de que yo vaya porque se trata de la seguridad como para las que están limpiando los cuartos y no... Que caminen con cuidado. Que si ahí está mojado o algo, pongan un sign. Like, cosas que no tienen nada con lo que... No tienen nada que ver con lo que hago yo. Pero quieren que a fuerza uno vaya. Y también iba a haber una... Una junta acá, donde sé, de las que trabajan en la oficina. So, que iba a durar esa junta como 2 horas. Y quieren que yo lleve a mis niños de 2 y 3 años porque estén ahí sentaditos, like... No. Tan locos. So, no voy a ir. Y yo estaba pensando que César iba a salir temprano. Dije, si sale a César temprano, que bueno, Asina se queda y yo voy a la junta. Pero, pues, no. It's not gonna happen, Kat. I'm sorry. Y, este, en todos modos, de lo que hablan, está en un libro. Yo puedo leer el maldito libro y firmar que lo leí. Pero, anyways... Este... Ya. Amanecí con un poquito de dolor de cabeza ahora. Me tomé unas pastillas, pero no me hicieron nada. Porque yo soy bien picky para las pastillas. Oye, ah, ¿qué traigo en la boca yo, pues? Nomás hay una clase de pastillas que me sirven y son las excedentes. Pero, ya. Anyways. So, ya. Vamos a esperar a que salga César. Vamos a ver si ya vamos a trocar al... Al Les Schwab. Para que le parchen el... Para que le parchen el agujero, el clavo que tiene. A ver, mi joven. ¿Por qué dice César que tiene un clavo en una llanta? Eso, para que le parchen eso. Ay, mi bebé. Tú eres ir en mi bebé. Estos niños andan bien enchamarrados, miren. Mira a mí. Yo tengo un poquete. Oh, ¿tienes poquete en tus pantas? Sí. Yo tengo poquete. Oh, wow. Y todo el guerrero que habían tirado allá es pura ropa limpia. La tenía ahí amontonada, pero alguien me la tiró en el piso. Pero miren. Miren qué fue hasta afuera. Sí, ven. Está bien nublado. Según iba a llover. Que iba a haber una tormenta este fin de semana aquí a... ¿Dónde vio? So, me supongo que allá en Washington va a estar llueve y llueve y llueve. Y se me hace que sí, porque la que se va a casar se me hace que puso en Facebook que iba a estar llueve. Pero ya. Yo nomás estoy esperando para subir el... Para subir el video. A YouTube. Ay, mi bebé, por favor. Pero ya. Déjame pagar. Pobres pájaros, no los he destapado. Porque sabía que iba a grabar y dije, van a estar jodiendo. Pero ya, miren, me hice esta trencita y por fin no me salió tan mal. Siempre que me las hago me salen todos feas y... Pienso que como el pelota más cortita era más fácil de manejar. Ah, excuse me. Thank you. Pero ya. Stop. Solo nos vemos en rato. Muchachas. Me van a besar que estoy loca. ¿Cómo se me ensucía este teléfono? Anyways, iré yo. La manga que traigo y miren el weather. Está 58 grados ahorita. Está bien frío. ¿Qué, mi amor? Ay, penecarari, bebé, qué tímulo. Emily se cambió solita. Ella se puso sus pantalones, sus suéteres, sus calcetines. ¿Qué? Con dinosaur. ¿Tienes una dinosaur? Tenía tu obsesionado con dinosaur. No sé si ya les dije. Pero anyways, ya, ya cuando salí. Es que yo casi no tengo suéteres. Es como en el tiempo de calor. Pues, pero no necesitaba uno suéter. Y sí tengo uno delgadito, pero está en el garrero sucio. Y este, pero no tengo frío. Yo siempre tengo calor. Y este, me había salido y dije, oh my God, like, está bien feo el día. Oh, no está feo, porque para mí estos días, oh, I love these days. Me encanta cuando está así. Nomás que ya, ya voy al camino a recoger a César y ya son las 12 y algo. Sí alcanzaría a ir a la junta, pero me voy a sentir muy apurada porque tengo que llegar a la casa, arreglarme y todo eso. Pero les digo, tengo muchas cosas que hacer. Tengo que ir a parchar la llanta del carro. Tengo más cosas que hacer en la casa. Tengo que empacar. Es un juego, es un juego. Pero ya, estoy bien contando porque ya mañana nos vamos. Y según va a llevar también mañana. Y César no sabe si va a trabajar. Si trabaja, vamos a irnos ya que salga. Y si no, pues, vamos a irnos en cuanto salga. Y le diga, ay, me están entrando los nervios. Pues, siempre que voy a ir a un viaje así lejos, donde tengo que manejar lejos, siempre me da nervios. Ay, mira, la mancha que me quedó la mendía espinilla. Y ni siquiera se reventó ni nada. Ahí está, no sé, ni para qué me quedó mancha. Pero ya, eso ya, vamos en camino. Wow, mira. Una gente es tan mensa para manejar. Y por la idioteces de ellos es que la gente choca. Se le mete enfrente a una troca y casi le pega la troca. A Milagro no le pito. Yo lo hubiera estado sacando el dedo y sabe cuánto. Pero ni ya, pero ni ya. Este, voy a hacer costillas en chile verde ahora. César, le dije a César que sacara las costillas en la mañana para que se descongelara y se le olvidó. Y me dice ya como a las 12, oh, se me olvidó y ya fui y la saqué. También yo ni había anotado. También me enseñó, se me olvidó. Pero ya, ahorita nos vemos. Ahorita se desalizó. No sé, ¿cómo está? No, pero no sé. ¿No sé? Apenas se tomó un diberón entero. ¿Qué te dice? Ya venimos a, ya venimos a cambiarle la, a parcharle la llanta, el agujero. ¿Qué creen? Sí, para ver. Fuimos a, a parcharle según el agujero a la llanta. O no es agujero, tiene un clavillo pegado ahí, queríamos que se la quitaran, pero no nos la pudieron quitar porque según las llantas están a, viejas o no sé qué. Ahora no, qué excusa me dio el video. Pero no nos la pudieron quitar, so. Ahorita venimos a cambiar mi cheque. O César se bajó a cambiar mi cheque. Y este, ahorita voy a ir a una tienda a comprarme unos pantalones que fui y me mirí a ver si me gustaban. Y sí, ahorita voy a ir a agarrarlos. No sé que tenía quien venir a cambiar el cheque primero. Y este, todavía sigue llueve, llueve. Miren qué frostal ya. Está bien oscuro, no parece ahorita tanto, pero está bien oscuro ahorita. Pero ya, y voy a ver si hay yo una camisa para la boda. Pero ahí viene César, so. Y ya estamos en la casa, ya tenemos un buen rato en la casa. Y al último no hice el chilito, las costillas con chile verde. Fuimos al Kentucky Fried Chicken, mejor a comprar comida porque... Como todavía tengo muchas cosas que hacer, le dije César, no quiero llegar a cocinar. So, más fuimos al Kentucky, comimos pollo. Yo aquí todavía ando doblando ropa. Nomás queda esta canasta y otra lavadora ya. Pero ya la maleta de los niños ya está empacada. Y este... Oye, no me estoy haciendo unas últimas cosas. Empacar lo último. Falta empacar lo de nosotros, pero lo mío es fácil, rápido. Pero ya, y estoy viendo, mientras doblo, estoy viendo el programa de Project Runway, donde gente quiere ser fashionistas o no sé cómo así, enseñar ropa. So, ya, estoy doble y doble viendo mi show. Pero, ¿qué más falta? Tengo que comprarle unas medias a Emily todavía. Tenía unas medias como gruesas calientitas, pero no son tan... Tengo que comprarle otras. Pero ya. Ya la vamos a dormir. Ya son las 12. Good night. 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 Good morning. Ya son las 12 y media. Según César iba a salir temprano ahora. Me texteó a las 10, que ya había acabado. Ya va para la una y César todavía está trabajando. So, ya imaginan, ya se imaginan cómo voy a estar yo, cómo estoy yo de enojada. Tengo muchas cosas que hacer, empacar mi maleta es lo más fácil, eso rápido, rápido lo hago. Ya almorcé, ya, 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 no, era desayuno, desayuné, desayuné, desayuné a las 8 y todavía me siento bien fuller. Pero, pues, saben que esa gordita que me comí, oh my God, está bien buena. Ese tocino era de pavo, el tocino de pavo, le eché a huevo, queso y al ladito le eché ketchup y rebané unos aguacates, un pozo de aguacates. Estaba bien buena. Decía, ay, ya no me lo voy a comer porque ya me había llenado y me faltó un plasito. Y decía, ay, ya no me lo voy a comer, pero estaba tan bueno y me lo tragué, la panzona. Pero, so, ¿qué creen? Oh my God, no me dejes que se bolsa. Si quieren un tip, ¿ya les di este tip? Ni me acuerdo. Cuando laven su ropa, ay, yo me siento más de Stuart. Cuando laven su ropa y se les olvida, you know, a mí siempre me pasa así. O me hago mensa que se me olvida porque tengo flojera esa cola. Pero, si se les huele la ropa remojado, échenle, like, yo la vuelvo a lavar y le echo, ya no tengo. Le echo a vinagre, white vinegar, el vinagre blanco. Échenle vinagre blanco a la lavadora con jabón y todo lo que le echan normalmente. Y eso le va a quitar el olor a remojado. El otro día la veo a una lavadora y huelía, se me olvidó en la lavadora. Y al día siguiente, cuando ya vine a echar otra lavadora, dije, oh, che la ropa y la saqué. Y huelía bien feo a remojado. So, la eché a lavar otra vez en el cycle short, el que es rápido, nomás para que lo lavara rápido. Y le eché a white vinegar y se le quita el olor. Porque no es que a veces la lavan, y la lavan, y la lavan, y las doblan y todo, y huele bonito. Pero ya después del rato que te la pones, empieza a huelerse a remojado. Pues ya, así le quita el olor. Pero anyways, so, no sé qué voy a hacer. Estoy como menza nomás para ir para acá, se me hace que voy a ir al storage o agarrar la maleta. Porque si espero a César, vamos a venir yéndonos mañana. Y vamos a ir bien tarde ya a la boda. Pero ya, o sea, nos vamos a ir en la suburban de mi mamá. Porque nuestras llantas están bien feas. No están alineadas las llantas de enfrente. Y yo sabía, pero como apenas compramos las llantas nuevecitas el año pasado, yo dije, oh, pues, you know, no me preocupé de nada de las llantas. Y no, en la mañana cuando metí la mano así adentro de la llanta, así al lado del, pues, de adentro, me corté, me piqué los dedos dos veces, con los enchufillos, unos cablecillos que se le están saliendo a la llanta de tan gastadas que están. Like, no lo pude creer y todavía me duelen mis dedos de que me piqué. Para que vean que mal están las llantas. Sorry, weiss. Vamos a llevarnos la suburban. Y mi mamá ya anda ya chequeando que esté bien la suburban, las llantas y todo. Y si no, pues, nos vamos a ir en bicicleta. No sé, caral. Pero anyways, voy a matar tiempo y voy a ir al storage a sacar la maleta y a hacer otras cosas. Entonces nos vemos en un rato. O sea, ya vamos en camino a recoger a César. Ya es la una. Y este, apenas la una, cuatro. Ya fui al storage y subí la maleta, bajé los carros, una bicicleta y un carrito de Sebastián, que nos estaban ocupando campo ahí en el porche. Pero anyways, miren lo que van comiendo estos peques. Van comiendo paquetes de ketchup. Pero porque les gusta. Si ellos, yo cuando estaba chiquita, yo también comía los paquetes de ketchup así puros. Like, guardaba cuando iba a metábanos de lo que sea. Y me los comía puros. Era, I don't know, me encantaba la ketchup. Y todavía me gusta la ketchup casi con todo. Y a veces me los como yo así puros y ellos hacen lo mismo. Like, quieren ketchup y les doy. Que alguien lo trae todo en la boca. Sebastián, a la boca no, sácatelo. Ya nos vamos. Llevamos en camino a Washington. Todavía no nos hemos ido de la ciudad, estamos aquí todavía. Apenas nos fuimos de la casa. Y vinimos a Storridge a llevar nuestro colchón. Porque vamos a... Ustedes sabes que yo no sé. Ven las caloturas. Vamos a instalar un colchón allá para dormir. Pero venimos en el carro de mi mamá. Porque como dije, no sirve en nuestro taco. En la Suburban dorada. O en la Suburban dorada, dice. Y dice mi hermano que vayamos con cuidado porque va a haber una tormenta. So, vamos a ver. Pero ya. Que linda paloma azul, que con sus alas. ¡Hola! Apenas pasamos a... Al Burger King. ¡Wow! Estamos aquí por una papa. Pasamos a comer al Burger King. Bueno, mi mami César y los niños. ¡Hola! ¡Échese algo, mamá! No hombre, yo me voy a echar un whapper con un burriro. Que mi mamá, que tamale, que no tiene apetito. Que no tengo apetito. Pues weo. Pues weo. Es un burriro, papi. Apenas llevamos como que cinco. Vamos para dos horas en el camino apenas. Oh, también vinieron ustedes. Dile papita. You eating fries? Oh. Vinimos a un bus, a una gasolinera a hacer el baño. Y vamos a comprar algo para nosotros y para los niños. Aquí está mi mamá. Ven, dame la mano. Dame la mano. Agarren nomás uno, eh. What is deals? Oh no, not that. Vamos para allá. There's more over there. Ahí hay más, papi. Vamos para allá. Follow Interstate 5 Northbound. Towards Seattle. Por 200 miles. Pues ya llegamos No me ve así Ya llegamos Estamos aquí en la casa de mi amiga Y nos estamos quedando en el cuarto De su hijo, nomás que ellos no están Se fueron a quedar con su mamá Porque tienen cosas que hacer Y este pelo se me ve tan horrible así Pero no voy a ir Y nos vamos a dormir Pero ya No voy a enseñar la casa ni nada porque Como es casa de ella Y no creo que sepa que voy a grabar No quiero grabar la casa Y decir, ay mira aquí vive Y es privado Su privacidad de ella Pero anyways, va a estar corto este vlog Pero a ver si nos vemos mañana Bye